En el avance semanal de la novela Mi camino es a Marte tenemos que luego del beso de reconciliación entre Memo y Daniela las cosas iban bien hasta que Úrsula decide contarle la verdad de la hija de Memo para Fausto, en otro intento por dañarle los planes a Memo, y aunque le toma un tiempo a Fausto a quien lo vemos de traje azul cuando recibe la noticia, ya cuando lleva traje gris y le revela a Daniela la verdad, ya es demasiado tarde para Memo, y Fausto sabe muy bien cómo Daniela va a quedar ofendida. Así que al parecer es Fausto quien tiene un plan para desacreditar a Memo, haciendo dudar de la historia de la hija de Memo, para que cuando él cuente la verdad ya no suene a verdad, sino que suene como si estuviera buscando dinero a costa de la familia de Isabela, o que solo se acercaba Daniela por la niña, y que realmente Daniela no tiene tanto valor para Memo. Con esto Daniela se va a sentir usada porque Memo nunca le dijo que él era papá, así que en términos claros le mintió, y pues Memo queda como una persona que está buscando algo que no es amor de parte de Daniela, sino es solo un interés personal. De otra parte vemos a Úrsula tratando de manipular a Memo, diciéndole que si esa familia se va del país se llevan a Isabela y él no la vería de nuevo, causando que si él intenta alguna acción legal, aleje aún más a Daniela. A eso Memo responde que él se moriría si su hija se fuera del país, sumándole que Úrsula todavía finge su supuesto embarazo y con esto va a retener fuertemente a Memo. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.